Hoy es el último día de clases para los alumnos de educación básica que obtuvieron buenos resultados en sus evaluaciones finales. Hoy jueves podría ser el último día de clases para alumnos de educación básica en el estado de Jalisco que cumplieron satisfactoriamente sus evaluaciones finales y demostraron haber obtenido los aprendizajes requeridos. Los docentes, mientras tanto, el viernes 30 de este mes de junio, acudirán a Consejo Técnico Escolar. En contraparte, los educandos que no concluyeron satisfactoriamente sus evaluaciones y aprendizajes tendrán que acudir a regularizarse en las asignaturas pendientes. Estas labores de recuperación en las aulas con los alumnos rezagados culminarán este 13 de julio dando inicio oficial a su periodo vacacional el día 19 del mismo mes. Del 14 al 19 de julio se hará la entrega de los certificados o boletas de calificación. También, esta misma semana, se realizarán los actos académicos para aquellos niños y jóvenes que egresarán de cada uno de los niveles educativos. Para los maestros, todavía esto no termina, ya que la semana que va del 20 al 26 de julio tendrán un curso intensivo sobre la denominada Nueva Escuela Mexicana. Para Imagen, Charly Saucedo.